Hasta la una, historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional. Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Como siempre decimos, un horario en el que ya lo que no se hizo hasta ahora no se hace. Vamos hablando de trámites, ¿no? Hay muchas cosas para hacer. Viernes a la noche, comienzo del sábado. Así que estamos tranquilos. Hoy tenemos como invitada Polina Caradagiar. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. La verdad que la conocí por Twitter y fue muy amable. Inmediatamente nos dijo que sí a venir. Para nosotros es un honor, un orgullo. Y somos fanáticos de Titanes. Formo parte de nuestra infancia. Y bueno, así que vamos a hablar con una experta absolutamente. No sé si experta, pero... La más indicada, la más indicada por lo menos. Algo así. Te agradezco, la verdad que para mí también es un honor estar acá. Bueno, muchas gracias y vamos a empezar por hablar de vos, ¿no? Tu vínculo con tu papá. ¿Cómo era ser la hija de Martín Caradagiar? Uy, mirá, era... La verdad que para mí fue algo muy natural porque yo nací en el momento... No voy a decir exacto la fecha, pero bueno. En una época muy importante de Titanes. Entonces es como que yo fui creciendo a medida que fue creciendo también Titanes. Entonces para mí era normal. Lo que... Capaz no era, qué sé yo, esas cosas de chico. Papá, quiero ir a Little Park. Y bueno, vamos. Íbamos. Pero llegábamos, hacíamos 30 metros y nos teníamos que volver. Ya se podía caminar. No. Independientemente de eso, en el barrio ya nos conocían. Ya era todo mucho más tranquilo. Entonces todos los días él me llevaba de la mano al cole. Íbamos cantando siempre las mismas canciones. Algunos días me iba a buscar él. Yo iba a un colegio del Estado, doble escolaridad. Que fueron mis primeros años ahí, en el colegio Castelli. Y bueno, él después se iba a trabajar. Los fines de semana yo me iba a decir... ¿Esto era en Recoleta? Sí. Sí, el cole era en Ayacucho y Vicente López. Sí, un colegio, muy buen colegio. Divino. Muy codiciado por la gente que se pelea por tener vacante en ese colegio. Sí, hoy por hoy también. Y no sé si hoy por hoy, pero durante mucho tiempo era un colegio muy prestigioso, el Castelli. La verdad que el Castelli, divino. Distrito Escolar 1, Escuela Número 1. Totalmente. Lo amé, la verdad que fueron mis primeros cuatro años que pasé ahí. Y con un nombre muy honorable, como el de Juan José Castelli. Correcto. Ni más ni menos. Bueno, y entonces... Y bueno, algunos días me llevaba a su gimnasio en Olivos. Él había construido un edificio en Libertador y Corrientes aproximadamente. El edificio estaba, obviamente, se llama Titán Primero. Abajo están los dos locales y uno de esos dos locales, el que era a la mano izquierda, era el gimnasio de Titanes. Claro. A veces me dejaba ir. Y para mí era la gloria. La gloria total. Sí, sí. Hacía enojar a los taxistas. Como el viaje era largo, desde Recoleta hasta Vicente López o Olivos, a todos les metía el mismo verso. Que ya estamos hablando de la década del 80, que Cachatore iba a aumentar las tasas a los taxis, una cosa así. Y que iba a sacar a la calle, no sé, 50.000 taxis más. Entonces, claro, él se divertía haciéndolo enojar al tachero que iba protestando todo el viaje. Hasta que un día, una vez, uno le dijo, mire, Martín, no le creo más. Es la tercera vez que lo llevo y es la tercera vez. Hace dos años que me está metiendo el mismo verso. Bueno, y sí, la verdad que era difícil. Era difícil y era fácil. Era difícil el tema, capaz, social. Cuando íbamos a comer a un lugar, papá era súper respetuoso con la gente. Entonces, no comía nadie hasta que papá terminaba de firmar el último autógrafo. Entonces comíamos todo comida fría. Y mamá decía, bueno, ¿sabés qué? Para eso quedémonos en casa. Porque encima que no estamos nunca, una vez que podemos salir. Y capaz, traspasé el tema de no tener amigos, esos amigos con los que uno se juntaba el fin de semana. Porque yo prefería ir de gira. Entonces yo, los viernes, capaz en la década del 80, papá estaba de 21 a 22 horas. El micro nos llevaba de gira a las 4 de la mañana, dependiendo de dónde teníamos que ir. A veces salíamos directo del canal y otras veces desde donde era su oficina en Calle y Corrientes. A la madrugada. Y después el colegio me dejaba, el micro me dejaba en la puerta del colegio los lunes. No tenía teléfono. Claro. Y los primeros 3 días de la semana, hasta el miércoles, pensaba en la gira que había pasado. La que venía. Y claro, a partir del miércoles pensaba en la gira que iba a venir. O sea, todos los fines de semana había gira, prácticamente. Sí, cuando estaba en televisión, sí. Claro. Obviamente la tele es como una gran vidriera. Obviamente, claro. Él no era muy amigo de hacer cosas estando fuera de televisión. Porque, y creo que con mucho Tino, no te doy la misma ganancia vos que me contratás, no te va a ir la misma cantidad de gente. Entonces la próxima vez no me vas a querer contratar. Sí, entonces bueno, era algo que él decía y era su forma de trabajar y súper respetable. Pero sí, era, a mí me encantaba igual. Mi papá era caladajean. Claro. Hablemos entonces, empecemos por, cronológicamente hablar de quién era tu papá, ¿no? Y cómo empezó tu papá, cuál fue. Bueno, papá nació, obviamente, en 1922, en un conventillo en La Boca. Hijo de madre española, Paulina Fernández, y un padre armenio, Ampar Sum. Hizo solamente primero inferior. En esa época había inferior y superior. Él solamente llegó a primero inferior. Y a partir de ahí tuvo que salir a trabajar como carnicero en la feria donde trabajaba mi abuelo. Claro. Independientemente de eso, en el medio hizo un montón de otras cosas más. Limpiaba bronces en el cementerio de Chacarita. Ya. Se hizo un microemprendimiento con otro chico de la calle que él lo había apodado. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Media gamba, porque le faltaba una pierna. Mirá vos. Mirá como la vida, ¿no? Y bueno, entonces vendían caramelos en los tranvías. Pero él le había encontrado la veta de ensuciarlos en el agua del cordón de la vereda. Para que a la gente le diera asco, pero lástima a la vez. Entonces siempre mantenía el capital. Tenía el mismo caramelos. Claro, tenía el capital, pero por lo menos se hacía el manguito. Mirá. Sí. Fue, la verdad que era un excelente comerciante. Desde muy chico, evidentemente. La persona que le interesaba mucho el tema económico. Era, sí, porque sufrió muchísimo de chico. Claro, la pasó muy mal. La pasó muy, muy mal. Él capaz iba caminando 30, 40 cuadras hasta la feria con tal de dejarle ese dinero extra a escondidas del padre a su mamá. O, por ejemplo, no sé, en el conventillo se iban a otras casas que usaban, tenían fuentes de fruta y ellos entraban como a pedir un vaso de agua a él y con sus hermanas y le daban un mordiscón cada uno a la manzana y la volvían a poner a la manzana del lado sano. Era el hambre que tenían. Era el hambre, claro. Y bueno, fue pasando el tiempo, era muy fuerte. Me contaban que tenía una fuerza sobrehumana. Pero una fuerza natural, natural, digamos. Sí, natural. No trabajada. No, 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 no. Pero sobrehumana era. Y empezaron a decirle que hiciera deporte, era medio peleador, entonces lo mandaron. Estuvo yendo en dos lugares. Estuvo, por un lado, en la misión inglesa y en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y en la Asociación Cristiana de Jóvenes estuvo un maestro. Creo que era de apellido Rensi Corriesnik, algo así. Y bueno, con él estuvo haciendo Libre y Greco en el Inca. Lucha Greco-Romana y Lucha Libre. Sí, sí. Y a partir de ahí tenía 12 años, 13, cuando gana el campeonato internacional cadete, que viaja y consigue viajar. Bueno, acá se empieza a gestar todas las movidas de lo que era el Cachacascán en el Luna Park, que eran todos europeos. Esto ya es, incluso previo al Hombre en Montaña. Era Karanowina, era un montón de gente. Una troupe, digamos. Era una troupe. Con días fijos en el Luna Park. Con días fijos, más días que el boxeo, de hecho. Más popular. Era mucho más popular. Claro. Y él quería entrar. Él quería estar ahí. Él quería estar ahí. Él quería estar ahí. Y todas las semanas iba y todas las semanas lo usaban de puchinbol. Volvía a la casa roto y le rompían los recortes que él traía donde lo habían mencionado y todo en su metier. Y él volvía a la semana. Y un día se cansaron. Literalmente se cansaron de pegarle. Y Montaña, que ya estaba a cargo de eso, le dice, mire, chiquito, yo le voy a decir algo a usted. Hablaba medio cortado y medio Yoda. Usted es ser chiquito, pero ser muy valiente. Así que usted puede quedar. Y aparte de ahí, papá, estaba en la gloria. Y se fue ganando desde el lado de un villano muy simpático. Claro. Porque era el malo que todos amaban odiar, pero a su vez era rápido, pidiendo perdón de rodillas en el ring. Pero corría, como corremos nosotros, pero de rodillas. Y la gente moría. Y era un mal odiado. Y bueno, terminó siendo, después fue socio con Montaña y cuando Montaña se retira le deja todo a papá. Todo es la trupe, digamos. Todo, sí, todo el manejo de lo que era la lucha dentro de Luna Park. Estamos hablando de los 60, yo, 50 y pico. Estamos hablando del 50 y algo. 50, claro. Sí, de los 50 y pico, sí. Bueno, ahí es cuando papá después, ya llegando a los 60, empieza a querer más, que es cuando empieza a tratar de ver la beta para televisión. Claro. Contrariamente a lo que dicen siempre, la lucha de papá con Piluso no fue la que le abrió las puertas a la tele, sino que él ya estaba en la tele, pero eso es como lo que le dio el sacudón de popularidad. Más que nada. Hicieron una lucha con Olmedo. El Olmedo en el capital Piluso. Exacto. Estrena el camión de exteriores Canal 9. Exacto. Fue la primera transmisión en exteriores que se hace con eso. Y papá cuenta que venía, pobre Olmedo, y le decía, Che, Martincito, mirá que yo no sé. No me pegué. Claro. Y papá decía, yo a este lo voy a... Esto me lo cuenta gente que estaba ahí, me lo ha llegado a contar. Yo a este lo voy a tirar, lo voy a regolear hasta la segunda fila y soy Gardel. Pero le dio tanta pena que venía cada rato y le decía, Che, Martincito, mirá que yo quiero mi familia y cosas así. Que le dio muchas cosas y de hecho, no sé, creo que terminó en un empate. La verdad que no sé cómo fue. Terminó en un empate. Pero además fue un show tremendo. Lo presentó Nicolás Mancera. Claro. O sea, fue, digamos, lo más. Y además terminaron juntando juguetes para los chicos. Correcto. Entonces, bueno, previo a eso, por ejemplo, en el Luna Park, para que te des una idea de lo fuerte que era todo el tema del cachacascán, como lo llamaban, que era la deformación del cachas yucán, que sería agárrese como pueda. Claro. Claro. Cachacascán no existe. No existe el cachacascán. Y ahora lo cortamos a cach. Cach, claro. Pero era de cachas yucán o cachas... Sí, cachas yucán, pero todos les decían cachacascá. O ya era peor cachascán. Cachacán. Había ninguno que ya lo cortaban porque era caradajean cachascán. Era como, viste, no podía. Tita Merelo estaba sentada en la primera fila al lado de una novia de mi papá. Y había una polilla de la luz molestando. Y papá la trató de espantar tres, cuatro, cinco veces. En un momento, la escupe. Pero con tanta puntería que le da a la polilla y la polilla cae. Entonces, Tita agarra, lo mira y le dice... La mira a la novia de papá, que no sabía que era novia de papá. Por eso es que papá se entera de todo. Mirá qué turco atorrante. Se trajo una polilla maestrada. Esa fue la frase. Qué maravilla. A partir de ahí, de hecho, por el tema del turco, como él le molestó... Claro. Claro, empezó a que se diga permanentemente el armenio. El campeón armenio. Claro. Sí. Bueno, antes de la televisión estuve en Estados Unidos luchando. Encontré recortes, tengo un montón de cosas. Sí. Sí, supe dónde vivió. Estuvo preso en la Estatua de la Libertad, él y un amigo. ¿Por qué? Porque llevaron yerba mate y no conocían la yerba mate. Estamos hablando en los 50. Marihuana, claro. Claro, pensaron que era marihuana. Bueno, entonces pasaron una noche en la Estatua de la Libertad hasta que analizaron. Y ahí les dieron el clear para que entren. Ahora, tremendo. En la lucha en Estados Unidos había una especie de leyenda según la cual el luchador más chico le hacía mucho daño al más grande. O sea que, por lo general, los luchadores más bajitos eran muy respetados. Pero, Kardashian cumplía con todos los requisitos de eso. Bueno, de hecho, el nombre que le pusieron era Mairi, poderoso. No se llamaba Martín. Estaba anunciado permanentemente como Mairi, Kardashian o Kardashian, como le decía él. Que de ahí pensamos, no es por hacerme reto, que algún parentesco con todo el lazo armenio-Kardashan. Kardashian. Kardashian, claro. Hay. Hay que ir a reclamar rápidamente. No, no, deja. Bastante, mirá. No, yo me quedo. Dejala a las hermanitas tranquila. No, pero, viste, de hecho, bueno, papá, mi abuelo entró como Karadajillán al país y su hermano como Karadajillán, como debe estar escrito. Entonces, suponemos que hubo alguna rama por ahí o no sabemos, papá. Dejala a saber. Estamos en Historias de Nuestra Historia, charlando con Paulina Karadajillán. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Fueron giras, no giras, estadías de más de seis meses. Salió con un artista, él contaba, no sé si es verdad. ¿Era picaflor? Sí, muy. Re. No, pero esto me lo corroboró Alberto Haid, que fallece hace muy poquito, el papá de Natacha, que había sido socio de papá. Primero fue empleado en la joyería que tuvo papá en Libertad 315 y a partir de ahí después fueron socios. Y fueron juntos, de hecho, a Estados Unidos. Estuvieron los dos presos ahí con el tema de la llama mate. Y fue como el primer caballero rojo, el papá de Natacha. Ah, mirá. Sí, y bueno, él me lo corroboró. Había un artista que se llamaba Avilain, que era famosa. Bueno, esa tuvo... Mujer de Javier Cugat. Bueno. ¿Ah, sí? Mirá. En esa época, no sé si sería mujer de alguien, pero tuvo así como un affair con papá. Una rubia, muy, muy. Una rubia típica bomba Hollywood. Sí, 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 yo la googleé y todo. Y yo decía, mirá papá. Bueno, de hecho, cuando la llevo a mi mamá por primera vez a Nueva York, le digo, mami, mami, vamos a donde papá vivía. Y fuimos y era 42 y Broadway. Y yo no sé si en la época de mi papá era así también, pero en la época que yo la llevé a mi mamá, que estamos hablando de la década del 90. La Casa del Pecado. Claro, aquí en todo sex shop, todo eso. Ya no, ya no, ¿eh? Igualmente, no sé si en esa época también era... Era la Casa del Pecado muy fuerte entre los 50 y los 90. Listo, entonces sí. Llegaste justo, digamos. Bueno, cuando miré todo eso y la miró a mi mamá, le digo, y bueno, mami, ¿dónde iba a vivir papá? Claro. Pero también ahí debería ser el lugar de los espectáculos, del catch, seguramente. Sí, estaba... Porque había de todo, la 42 es una calle de muchos espectáculos. Sí, él trabajó mucho también en una arena en New Jersey que se llamaba Jamaica Arena, que ahora tiene otro nombre. El otro día lo googleé porque estaba interesada en saber, ahora no me acuerdo el nombre. Claro. Pero que estaba ya del lado de New Jersey. Del otro lado. Y hizo algunas funciones en el Madison, no encabezando, porque estaban todas las partes, pero sí, llegó a ser de fondo. Cuando vos viste que, bueno, obviamente que en la lucha es como en el boxeo, que las de fondo y de fondo son las importantes. Y llegó a tener su lugarcito. Pero después volvió porque él extrañaba a su mamá, él extrañaba sus cosas. Él fue muy protector de su madre y de sus hermanas también. Y estamos hablando allá entonces, los 60 empieza en la tele con... ¿Con qué nombre en principio? Empieza como Titanes en el Ring. Se iba a llamar, que por suerte no fue así, Bólidos del Ring. Bólidos. Bólidos. Menos mal. Menos mal. Claro. Menos mal que se iluminó último momento. Y se llamó Titanes en el Ring. Y a partir de ahí, es como que fue un suceso increíble. Era a partir de las 10 o 10 y media de la noche. Era dirigido a un público muy grande. Y eran dos horas de televisión, dos horas y pico de programa. Y de a poco fue virando, justamente por este malo simpático y a medida que se fue cambiando la televisión, si bien todavía no estaba la tele a color, a él le pareció interesante agregarle color y personajes. Porque ser dos gordos, literalmente, con un slip hasta arriba del pecho, era súper aburrido para ver en televisión. Seguro. Entonces es cuando él empieza a encontrar la beta junto con Dissarly, de ir cambiándole la cara a lo que era la lucha televisiva. Dissarly intervenía en esto, digamos. Sí, sí. Tipo creativo, ¿no? Sí, los dos. Hacían un equipo genial, fabuloso. Con las letras también de las canciones. Con las letras de las canciones también. Sí, sí. Dissarly era... Papá igual se imponía mucho y Dissarly era como quien lo aplacaba y le hacía capaz cambiar de idea. ¡Titanes en el ring! ¡En el vale todo! Con la destacada participación de los más famosos catchers de fama internacional que participan de este fabuloso vale todo. Por el cinturón de campeón del mundo que expone su actual poseedor, Martín Caralajian. Se presentan a continuación Caballero Rojo versus Tufi Mehmet. ¿Viste lo que te decía Felipe del tema del color y todo eso? La historia era el color. Claro. O sea, de repente no veías a... Como decías a dos gordos con sleeve luchando. No, veías a David el Pastor, veías al comendador italiano. De hecho, vos veías al Caballero Rojo en blanco y negro y te imaginabas el color. Era rojo. Era rojo como podía ser gris, como cualquier color, verde, porque no lo veías, pero tu cabeza te iba a eso. Claro. Y es cuando él empieza a darle el cambio y ahí es donde captura una audiencia capaz un poco más chica. Claro. No tan chica como fue después. Él después hizo el cambio contrario. Usualmente en la Argentina, todos los luchadores, el cambio que hicieron es, al principio son volantes, que son los ágiles, justamente porque vuelan, y el malo es el base, porque es el que te hace la base para que luches. Y usualmente el luchador, a medida que va creciendo en años, que se va poniendo viejo, pasa a ser base. Porque está más quieto, por otra parte. Está más quieto. No es menos trabajo, porque la verdad que vos la tenés que levantar al luchador, tenés que hacer tu trabajo, pero es como que es más tranquilo, digamos. Y usás mucho más el acting. Papá hizo el camino contrario. Dicen los que saben que fue porque no se bancaba, cuando yo nací, que yo tuviera un papá que era malo en televisión. Claro. Entonces fue de a poco haciendo el viraje a bueno. Sin hacer el trabajo de un volante, obviamente, porque papá cuando dejaba de luchar tenía 61 años. Claro. Que si yo hubiera sido más grande, le hubiera dicho, no papi, ya no luchas más. Claro, seguro. Antes se lo hubiera dicho. Igual es raro eso, ¿no? Porque el luchador es como que su deseo es morir arriba del ring. Y es ciego a lo que pasa alrededor, no se da cuenta. Lo veo con gente que todavía anda dando vueltas. Sí. Claro, totalmente. Continuamos conversando con Paulina Caradajean. Sí, esto es interesante, esto del color, porque cuando uno ve la película, que era colores, ahí veías todo el colorido que tenía Titanes, ¿no? Exacto. Y hablando de películas, vos decías que hubo varias películas. Hubo varias. Una prohibida, eso es interesante. Sí, la primera se llamó Reencuentro con la Gloria de Iván Grondona, y no vio la luz desde el 57 hasta el 62 aproximadamente, un poco más, justamente porque se prohibió porque hablaban de sustancias prohibidas, valga la redundancia. Sí, papá era un luchador que se llamaba Pantera, el resto de los luchadores eran luchadores de Luna Park, era todavía la época de Luna Park, obviamente, por la fecha. Y muere este luchador luchando con papá. Entonces papá se entrega a la vida fácil, al alcohol. A las mujeres. A una. Claro. Él estaba muerto con una. Ah, mira. Creo Lilian del Río se llamaba, la actriz, no sé. Y Perla Santalla era la que hacía de hermana de mi papá. La mujer de Iván Grondona. Claro. Claro. Bueno, entonces papá tiene una escena que me río mucho cada vez que la veo, que sale de borracho papá, no toma alcohol. Entonces lo veo haciendo de borracho y lo doblaba, en todas las películas lo han doblado, no me acuerdo si era, siempre estoy en duda, Terranova o Tasca, era uno de los dos, me confundo con la T. Que son parecidos. Sí. Entonces ellos le doblaban la voz a papá, uno de ellos dos, no recuerdo. Bueno, y... Y la película estuvo prohibida, entonces. Claro, porque se descubre que el luchador en realidad muere, no por la toma que le había hecho papá y a quienes ellos le atribuían que era por borracho y todo eso, sino porque el luchador muere por droga, por, supongo, esteroides serían o cosas por el estilo de esa época. Claro. Sí, sí. Y bueno, entonces estuvo prohibida. Hasta que finalmente, bueno, después sale la del 72, que es la que todo el mundo recuerda. Pero antes estaba la de Piluso y Coquito. La de Piluso y Coquito. Esa es melita. Esa es genial. Esa es genial. Piluso haciendo el, payando, perdón, bailando el malambo y lo sacan después con unas sogas de abajo del piso de tierra. Extraordinario. Es fabuloso. Papá se había olvidado de esa película. Y una vez Canal 3 se da... Piluso contra los fantasmas, ¿cómo es algo así? No, en Las aventuras del Capitán Piluso. Ah, te conté. Canal 3 se da Las aventuras del Capitán Piluso, Titanes en la Rienda del 72 y El Hombre Invisible ataca. Esa es la invisible es maravillosa. Sí. Esa es una de mis preferidas. La preferida. Cuando tu viejo lucha con El Hombre Invisible, se puede creer. Genial. Y bueno, cuando hacen eso, y papá recuerda, te estoy hablando ya del año 83. Claro, él quedó flacheado con su personaje, que era Don Curtis. Quietos. Nadie se mueva. Capitán Piluso, tu hora ha llegado. Y la de todos ustedes, malditos, morirán como todos los enemigos de los Curtis. ¡No, malvados! ¡Déjelo! Aguancho volverá al dominio de mis antepasados. El secreto de los Curtis jamás será revelado. Hoy lo que íbamos preguntaba si había algún Curtis. No, no sabés cuándo se le apareció un Curtis poca. Un bradero. No, no, fue increíble. Pero a él le encantaba, le encantaba hinchar con esas cosas. Un tipo muy divertido, ¿no? Sí, pero yo no conocí su parte muy divertida. Cuando yo tenía, eso fue en el 84, yo todavía no había cumplido los 11 años. Entonces, mi papá que era mi gran superhéroe, el único superhéroe que yo podía tocar y lo tenía en mi casa. Tiene como una debacle grande. Lógico. Y a su vez yo empiezo a crecer y a transformarme, viste, de nena a una nena más grande. Entonces, toda la parte capaz que lo pude haber disfrutado de verle la otra beta, mi papá no era el mismo de antes. Claro, claro. Entonces, es como que... Y después murió al mes que cumplí los 18 años, en el 91. Entonces, es como que... No, me faltó una parte. Yo veo videos de El Pueblo Quieres Saber, con Pinky, cuenta cuando él iba a África, que se peleó con Bonavena. ¿Cómo es eso? Ay, es genial eso. Porque lo... En realidad estaban preparando algo con Ringo, pero Ringo empieza a hablar y a contar cómo iba a ser el tema, entonces papá cancela todo. Y ya que estaba en un programa, está en YouTube, lo pueden ver en cualquier momento, me dio como que lo desfenestra. A Bonavena. A Bonavena. Pero mal, 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 mal. Natalio Bonavena. Bueno, yo lo desafié, este, varias veces por televisión. Él está asustado y esto va muy en serio. Él me tiene miedo. ¿Y por qué a Natalio y no a Óscar? Bueno, porque... Bueno, nosotros siempre le dijimos, este, bien plano a Natalio. ¿Por qué? Y porque camina como pato. Él me tiene mucho miedo. Acá hay una cuestión de palabras, porque parece ser que Bonavena dice que el que tiene miedo es usted, caray. Yo le voy a tener miedo a él. Sí. Pero si usted sale de la prueba, yo a él le gano cuando quiera. Yo lo encontré la vez pasada, yo estaba bailando. Estamos en África, para ubicarse. Entonces la vez pasada lo encontré así, fronte a frente, con la vida ahí. Entonces va acá por la escalerita, cuando me ve a mí de frente, ya no pudo escabullirse. Yo lo mire fijo, la mirada así. Entonces agarró un pañuelo, se lo puso acá a la mano, y hizo con la manito así. Sí, poquitinito, amiga. Con esta voz de nena que tiene él. Digo, mira, ¿sabe lo que te digo? Te tengo bronca, y te quiero pelear. Por favor, señora, otra vez esas dos rosas rojas. Por favor, ya se lo dije, no me convencerá ni su fortuna ni su belleza. ¿Será que vas a hablar? Sí. ¿Serás mío o de nadie? No convencerá a usted al casto Martín. No, no. Bueno, lo burro y todo eso, pero él cuenta, dice, no, porque, ¿sabés lo que pasó? Yo estaba bajando por las escaleritas de una guardia y la gente no mira. Sí, porque que yo sea castipuro, claro, la canción decía eso, que lo de la viudita misteriosa. O sea, que yo sea castipuro no quiere decir que pueda salir a divertirme, decía papá. Ya estaba con mamá ahí, creo. Pero bueno, nada. Y contaba de África, de lume y todo. Y yo siempre, cuando vi ese video, la primera vez que tendría, no sé, 19 años, 20, me acuerdo que le dije a mi mamá, si yo hubiera tenido esta edad y mi papá ahí, así, yo me iba al boliche con él, te dejábamos sola. África, recordemos, era un boliche muy importante, muy conocido. Sí, una Watt. La Watt, la que iba a mucha gente de la farándola. Bueno, vamos a hacer una pausita y seguimos charlando con Paulina Caradajean aquí en Historia de Nuestra Historia. Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos. Seguimos en Historias de Nuestra Historia. José María Gatica vuelve al ring, pero esta vez para enfrentar a Caradajean en un encuentro de catch que conmueve a la afición deportiva. El escenario es el estadio de Boca Juniors y los protagonistas, dos valores indiscutidos en sus respectivas especialidades. Solo queda por ver cómo anda el boxeador Gatica en un match contra el catcher Caradajean. Como en todo asalto de agárrese como pueda, hay de todo. El público sigue ávidamente el combate. Al final, Caradajean hace valer su mayor dominio del sistema y Gatica a su merced se acerca al desenlace del combate. Gana Caradajean y Gatica pierde una magnífica oportunidad de volver a colocarse en el ruedo de los triunfalores. Seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando con Paulina Caradajean. Había quedado pendiente de un tema que es parte del mito ya, ¿no? La pelea con el mono Gatica. ¿Cómo fue eso? Papá, obviamente, por un lado, yo ya hablé de su veta de comerciante, pero también le gustaba ayudar. El mono en esa época había sido proscripto, no podía boxear, no estaba muy bien económicamente. Entonces deciden armar una lucha para el público en la cancha de boca, en donde después se dividían las ganancias y todo perfecto. Lo llevó al mono para que aprenda a luchar un poco, todo. Pero arriba del ring es como que se transformó y quiso ser el mono, mono, mono de verdad. Claro. El boxeador. Y papá, que si bien no era boxeador, era muy bueno y muy fuerte, y era bueno en la lucha libre y grecorromana, comenzó a aplicar unas palancas. Se llama lucha pistola. Empezó a pistolearlo, que es como se dice en la jarga. ¿Qué sería? Te rompe. Son llaves que te rompen. Te rompen. Es simple. En realidad, al principio fue, el referee le decía, para mono, para mono, para la mano. No te la tomes tan en serio. Claro, le iba diciendo el referee como para que vaya bajando, pero el tipo no bajaba, entonces papá le contesta un par fuerte, el mono le pega de nuevo fuerte, y bueno, finalmente papá para sacárselo de encima, porque la verdad lo estaba lastimando ya a papá, y obviamente no podían parar la lucha, le fracturó una pierna. Lo enyesaron todo, pero se sacó el yes antes de tiempo, que fue cuando le produjo su renguera. Claro. Hablemos un poco de los personajes de Titanes. Sí. ¿Cuál era tu preferido? La momia negra. La momia negra. La momia negra era mi, y sigue siendo, mi personaje favorito. La música me encanta. A mí me encantó cuando llegó al puerto, eso fue, lo transmitió Canal 11, no podía creer. Claro, pero yo esa no la vi. No, porque vos no habías nacido. Yo la que vi fue la llegada de la momia blanca al puerto, y mi papá no me dejó faltar al colegio, era un lunes a las 9 de la mañana o 10. Eso era extraordinario, que el Canal 11, que era la noticia de la llegada de la momia, que llegaba la momia además, ¿no? Llegaba la momia, era un barco que le ponían la bandera de Egipto, y la momia llegaba. La custodia y todo. No, este fue increíble. La llegada de la momia blanca, yo la verdad que no sé cómo fue la llegada de la momia negra, porque no hay material. Igual, igual. Pero acá se lo roba la mafia. Se roba el cajón de la momia, que era un cajón de tipo madera común y corriente, se va en un coche fúnebre, y viene la mafia. Papá en esa época tenía el personaje de la mafia, Longshore y el padrino, que estaban inspirados obviamente en el padrino, estamos hablando del año 82. Un tipo que iba caminando por ahí, y ve el movimiento, y cuando le estaban desinflando las gomas al coche fúnebre, que se estaban robando, sale corriendo. Un tipo que no tenía nada que ver, que era público. Bueno, eso termina en una casa abandonada en San Telmo. La mafia lleva el coso de la momia, el cajón de la momia, la momia sale, y cuando les pega obviamente todo, cuando empieza a salir, se encuentra de frente con el androide, que el androide no lo veo. Yo veo el androide. En las dos épocas. Claro. Y la momia, por primera vez en su vida, y citando las palabras textuales de papá, se va a baraja. O sea, se asusta, retrocede y se esconde atrás de unos árboles. Le tiene miedo el androide. Le tiene miedo porque obviamente nunca vio nada parecido. Claro. ¿Vos sabés que el androide al principio tenía tres dedos? Pero una vez una mamá le escribió a un papá y le contó que un nene tenía tres dedos y en el colegio lo burlaban diciéndole el androide. Y a partir de ahí el androide siempre tuvo cinco. Qué bueno. ¿Tú es que le daba bola a esas cosas? Muchísimo. Llegaban a millones de cartas, me imagino. Sí. ¿Y alguien las leía? Él leía. ¿Ah, él qué? Él leía. Cuando tenía tiempo leía. Le gustaba. Bueno, tenemos que hablar de los mitos de Titanes. El hombre de la barra de hielo. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo se dice aquí? Se lastima el ancho, Peuchele. Sí. Y cerca del canal había una fábrica de hielo. Entonces mandan a buscar hielo. Trajeron la barra directamente. Y papá estaba siempre, durante el programa, estaba en el control. Mirando todo, diciéndole al camarógrafo dónde tenía que ir ponchando. Dirección de cámaras. Sí. Él sabía todo. Por más que no sabía tocar, switchear, porque lo diseñaba él el programa. Bueno. Juan no lo ve pasar al hombre de la barra de hielo, en el medio del estudio. Le agarra así como un ataque, una bronca, hasta que de repente Fren, porque se me está embromando el programa, la imagen, y escucha la reacción de la gente. Entonces lo manda a buscar y dice, escúchame, querido, pasate de nuevo. Si la gente tiene la misma reacción, no te matas. Te salvás para toda la vida. Y pasó y fue así. Y así fue que después... Después era imprescindible. Dos barras por programa, por si se rompía una teníamos. Pero aparte nadie asociaba que era para los luchadores la barra de hielo. Nadie, era un delirio. No, y era todos los chicos corriendo a tocar la barra de hielo porque es lindo. Porque aparte, claro, era un poco exagerado la barra de hielo. Bueno, de hecho, viste que la canción dice, es un misterio nacional. Exactamente. El nombre de la barra de hielo es un misterio nacional. Y era un misterio nacional. Y sí, porque un presidente le preguntó qué significaba la barra de hielo. ¿Qué presidente? La Nuse. Ah, mirá. Ilia le preguntó a papá si la momia era una persona o un muñeco. Ilia no se le preguntó qué significaba, qué significado tenía el nombre de la barra de hielo. ¿Tu hijo le contestó? No sabía. Claro. Le contó la verdad. Claro. Porque él cada vez que lo mandaban a llamar de la, viste, de la casa de gobierno, decía, me levantan el programa, me levantan el programa. Porque cada dos por tres era, viste, que te hablaban de la violencia. Que cambiara un personaje. La Liga de Amas de Casa de las Mujeres. Y papá decía, pero vos mirás cualquier dibujito Tommy Jerry y se mata mucho peor. Acá ganaban los buenos. Y acá él trataba de enseñar que el bien triunfaba sobre el mal. Usted, Don Martín, ¿es el dueño de los titanes? No. Los titanes tienen otro dueño. Ustedes. Los niños. ¿Y por qué hay titanes malos y titanes buenos? Porque titanes. Es como la vida. Como el mundo. Así como existen la luz y la sombra, existen el bien y el mal. En una eterna lucha. ¿Me comprendieron? Don Martín, ¿y las viudas? Bueno, bueno. Esa pregunta te la contesto otro día. Bueno, tenemos que ir a las viuditas. La viudita. Esa vino también. Hay muchos personajes que vinieron porque aparecieron. La viudita es una señora que lo empezó a buscar a mi papá y le traía los títulos de propiedad. Yo cuento con esto. Esto es postas. Cuando fuimos de gira a Centroamérica la viudita la personificó mi mamá. Entonces le dicen a Dizarly mirá, va a estar sentada en tal lugar. Bueno, bueno. Cuando Dizarly va a hacer notar donde estaba la viudita se encuentra con cinco viudas. Las cinco con títulos de propiedad para mostrarle a papá. Y yo era bebé. Esto me lo cuenta mamá. Me lo había contado papá. Y le decía, no, señora, pero ella es mi esposa. Esta es mi hija. Por favor, me compromete. Pero sí, la viuda es como que fue así. Papá tenía como un don especial para darte darse cuenta qué podía pegar, qué no y para qué personajes servías. Claro. Seguimos en Historia de Nuestra Historia con Paulina Caradagiano hablando de los titanes en el rim. ¿Y podemos develar el misterio de la momia? Sí, por supuesto. Y también te puedo decir de Imbeloni que nunca fue el caballero rojo por si me adelanté. Muy importante eso. Por si me adelanté a tu próxima pregunta. No, no, no. Es muy importante. Sí, porque esos son ¿Pero Imbeloni fue parte de la trupe? Nunca. Jamás. No, esto sale porque en una discusión que había en el Congreso en lugar de decirle cállese que usted es un payaso le dijeron cállese que usted era el caballero rojo. Alguien lo inventó, digamos. Alguien lo inventó como para no decirle el payaso de una. Y a partir de ahí quedó. Ay, Imbeloni el caballero rojo nunca fue nunca tuvo nada que ver. Ahora, en la momia las momias Yo tenía la hipótesis que era el gitano y vano. Sí, fue la segunda momia. La primera fue Iván Kowalski la segunda Enrique Dos Santos que era el gitano y vano y después ya fue Juan Figueroa que era el olímpico que en la década del 80 todos los luchadores salían por una arcada de un deportista con las piernas abiertas que se le veía la cara y obviamente Chancana Alonso Claro, era la cara de la momia Claro Sin que la gente supiera Son genial Viste, son todos secretos gitánicos Pero la momia de la época así de los 70 La momia de los 70 era el gitano Gitano que era un grosso Hasta que falleció también a mediados de los 70 Sí, yo nada era bebé cuando él murió Me hubiera encantado conocerlo porque bueno mi socio Billy me comenta como Billy Jim Hola Billy Saludos Él sí estuvo luchando con él y era un personaje pasaba y te miraba con una cara como con un odio y a vos te daba miedo Sí, a vos te daba miedo estar entrenando Claro ¿Viste? Entonces cuando aflojaban cuando se reían entonces todos se reían y él te miraba de nuevo con cara de mal y viste Claro Era un personaje era un personaje Murió decapitado Sí en un accidente de auto Tremendo Sí Mi papá me contó y mi mamá también que cuando el auto se metió murió otro luchador más también cuando se metió abajo de ese micro el gitano que se teñía el pelo de rubio terminó Sí se puso todo blanco del impacto ¿No era? Sí Tremendo Sí ¿Viste? Bueno, todos eran personajes decíamos el jurado los árbitros Bueno, William Boo William Boo William Boo William Boo era un personaje fue luchador también Había sido luchador Él era de la misión inglesa la contra de la asociación cristiana Ahí peleaba a Cavallo De la IMCAP Ahí peleaba a Cavallo Ah, sí En la misión En la misión inglesa Claro, bueno y a Cavallo también fue muy amigo de papá este todos se conocían Tito Lectures fue muy muy amigo de papá ¿Y William entonces había sido luchador? William fue luchador y después no sé por qué dejó de luchar supongo que por un tema de peso Claro y pasó a ser El árbitro corrupto Por eso era el señorito inglés por la misión inglesa Ah William Boo el árbitro el señorito inglés Ah, sí El árbitro corrupto Sí y por ejemplo yo el otro día comentaba en Twitter existían los matrimonios dentro de la lucha ¿no? Si vos ibas a un lugar usualmente eran las mismas luchas salvo que hiciéramos doble función entonces se cambiaban los personajes y no ya era como que estaba y siempre uno de los matrimonios en uno de los matrimonios del ancho con Yejin Han el árbitro siempre tenía que ser William Boo porque eran los tres inseparables Después estaba Hans Águila Hans Águila Hans Águila él les hizo gancho a mis papás Ah, mira Sí En realidad no gancho los llevaba ¿Cómo se conocieron tus papás? Un conocido sí una cosita le pidió a mi mamá plata y mi mamá dice yo no tengo pero ¿sabes quién dice que es prestamista? Karadajean Era algo como que se corría y papá nada que ver Bueno, ella hinchó hinchó hasta que consiguió el teléfono del primo de papá, de Lázaro Habla con Lázaro dice mire señorita mi papá mi primo no es prestamista pero yo le voy a pasar el teléfono de su oficina y llega el papá y papá cuando la escucha se ve que le gustó la voz y como él era medio a medio se van a la oficina la cita en la oficina y le dice mire, yo le voy a decir algo este hombre quiere abusar de su confianza yo no soy prestamista pero haga lo que venga tal día y usted escóndase mirá de locura usted escóndase en tal lugar para para que se vean para que usted se dé cuenta y bueno y al final terminó siendo así pero papá quedó flechado mamá estaba comprometida con otro compromiso que habían hecho en el alvear compromiso 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 grosso todo 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 y papá la empezó a perseguir la llamaba al negocio y le decía si se encuentra la señorita Aida y mamá se daba cuenta que era él y le decía no, no no se encuentra como que no si yo la estoy viendo estoy enfrente claro la seguía seguía si, si, si y a ella le gustaba lo que pasa que claro papá tenía todo en contra mamá era de la colectividad judía papá no ya hay papá era divorciado y mamá estaba comprometida y encima papá era popular o sea imaginate lo que era bueno hasta que empezaron a estar juntos se trataron de usted mucho tiempo mucho, mucho tiempo y Hans lo llevaba iba manejando él a los lugares de pareja digamos lo que eran si, si, si que buena historia bueno, si el jurado era increíble todos los miembros del jurado el jurado pagaban para estar pagaban para estar pagaban para estar el jurado pagaba para estar o proveía distintas cosas que se yo desde las traería escuchando si, exactamente o por ejemplo bueno después en los 80 Hector Pérez Pícaro con los VHS para nosotros teníamos en el 82 papá compra una videograbadora entonces lo que hacía era grabar el programa para volverlo a ver y seguía calificando porque el programa se calificaba ¿tenés los cuadernos todavía? sí, tengo los cuadernos ¿tuviste que calificaba el programa? a los luchadores calificaba a los luchadores tenía todo anotado anotaba el tiempo con el cronómetro qué tal había sido la lucha y después cada vez se empezó a extender más al principio era lucha buena mala, mediocre bla, bla, bla y después empezó a agregarle ya el desarrollo y los martes en Olivos se hacía la reunión constructiva y te daba con un caño claro sí, sí, sí te daba con un caño pero era súper exigente había muchas cosas que que es entendible para mí, ¿no? porque son eran 30 personas que distinto a lo que puede ser ahora viste gente que capaz no había terminado la primaria y había que manejarlo no eran nenes de pecho claro, no era gente fácil no, para nada entonces, qué sé yo no podíamos ir a comer enojotas no podíamos comer con short y no podíamos comer con musculosa cuando estábamos de gira no, porque era una mesa larga con todos parados atrás de la silla esperando la orden para sentarnos todos juntos al mismo tiempo les enseñó a que no tenían que picar de la ensalada de la ensaladera sino servirse en el plato no había alcohol si querías tomar alcohol te encerrabas en tu cuarto claro comprabas y te encerrabas en tu cuarto de hecho con Comanche tuvo una pelea re grande justamente porque en la en una parte tenía como dos bares sobre buchar y en uno de esos bares él estaba tomando alcohol creo que era grapa y estaban los nenes alrededor entonces mi papá se re enojó porque dijo vos adelante de los pibes tenés que tomar leche y bueno pero sí era complicado era complicado y bueno y Sarli como gran parte del show ese relato bueno los anteojos estroboscópicos para ver al hombre invisible que eso fue como un invento de él y era como que él él encaminaba por donde ir y papá sabía como encaminar lo que estaba haciendo papá y además y Sarli te servía de un gran apoyo como luchador porque él mismo sin que la gente se diera cuenta te estaba guiando en la lucha cuando él a vos te pedía reacciones vamos José Luis vamos vamos te estaba diciendo dale que te estás quedando estás re aburrido como el guión claro sí él llevaba eso tenía el timing de la lucha que no lo tuvo nadie más la verdad por el momento siempre se puede encontrar y hay un ranking así de los más queridos los personajes más queridos por la gente mirá Yolanka por más que haya sido un personaje chido y que duró muy poco la gente lo quiere mirá Yolanka la momia blanca que venía con la nave con la nave del yogur Yolanka recordemos sí de Kasdor correcto bueno el ancho las dos momias el caballero rojo papá Ararat Ararat porque había dos cabines armenios sí pero es distinto porque Ararat era armenio y papá era del mundo no mezclemos el armenio del mundo claro vos sabés que era re linda la relación de papá con Ararat Ararat era armenio sí Ararat era armenio sí 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 vos sabés que se trataban de usted pero también se insultaban de usted y se mandaban a cualquier lado de usted era glorioso ver eso discúlpeme Ararat la verdad que usted es un tonto ponele sí un poquito más fuerte claro mucho más ¿por qué me dice esto? fulanito fulanito ¿viste? era increíble ver esa de hecho pasábamos navidades juntos hemos pasado un verano juntos que no había gira fue el verano cuando muere John Lennon 80 sí ahora me acuerdo porque yo era chica claro y alquilamos una casa en Carrasco en Uruguay ay no encima siempre ¿viste cuando uno dice no voy a la fiesta y después decir no no voy nunca más porque siempre se pelean todos y a la semana volvés porque tenés la otra aquí hasta el fin de año bueno todos los años pasaba lo mismo en la casa de Ararat pero ellos se amaban claro se adoraban ¿viste? entonces y eso era en realidad y era malo Ararat bueno era malo de hecho murió muy era malo el personaje sí sí no él era más bueno más bueno tenía esos bigotes de estilo Dalí que yo me sentaba a Upadel y se los quería tocar y me mordía pero más bueno hiper bueno la verdad que Cachi era una cosa hermosa y después bueno hubo muchos qué sé yo hay muchos que quedaron en el colectivo de la memoria de todos Comanche por ejemplo Comanche de los primeros justamente por los dedos magnéticos esas cosas también viste personajes que han pasado que tenían alguna característica distintiva porque si te pones a pensar esos son los que quedaron bien en la memoria de la gente los demás es como que sí fueron pasando Tufi Mehmet Tufi bueno el vikingo hippie hair con hippie shimmy y el mercenario Joe bueno en toda la década del 72 es como que marcó es el momento del disco exacto fue el momento de gloria ¿cómo se llama? el Quijote Sancho Paz ese caballo lo fueron a buscar con mi mamá un matadero porque papá era muy respetuoso de lo que leía o de lo que significaba el personaje entonces si el personaje tenía que tener una flor en el medio del pecho de tal color él hacía que la tuviera bueno Rocinante era flaco desgarbado blanco y no lo conseguía que lo tenía cualquiera ese caballo y recorrieron unos mataderos hasta que lo encontraron y bueno papá en esa época él tenía una quinta en Ezeiza y ahí tenía el camello de el camello de Tufi que el burro de Sancho Paz a Rocinante iba metiendo todos los bichos ahí fantástico en el trébol estaba la quinta de Sancho pero era un personaje bueno pero lindos recuerdos muy lindos vivió con mucha pasión y amó lo que hizo por sobre todas las cosas lo amó y es impresionante como los pibes de hoy siguen con el digamos el culto a Martín y los titanes porque no lo conocieron no no y yo lo veo capaz obviamente no con mis hijos porque ellos a ver yo se los vengo inculcando de cierta forma pero compañeros de ellos que le hablan los padres o cosas por el estilo es como que la gente lo tiene muy vivo muy presente eso es increíble bueno Paulina muchísimas gracias se nos fue el programa volando así que la pasamos muy bien ay gracias vamos a escuchar por supuesto hablar de otro programa hemos escuchado la música de Titanes así que estamos llegando al final del programa muchísimas gracias y puedo mandar dar un saludo pero obviamente ya que estoy bueno a mi marido Cristian y a mis nenes a Kenny y a Colum los amo muchas gracias Paulina ha sido hermoso gracias a ustedes muchas gracias